¡Hala! Dulce o truco, una cultura que ha sido bien adoptada en México es Halloween. ¿Me da mi calaverita? es otra frase que seguro escucharás el día 31 de octubre, donde los niños piden dulces por las calles disfrazados, y es así la forma en la que piden Halloween. Esta cultura celta fue primero adoptada por los norteamericanos, y ellos por medio del cine y la publicidad difundieron esta tradición. Fue después que la gente se encargó de cada año celebrarlo a forma de diversión. En México los que más disfrutan de esta festividad son los niños y los adolescentes, pues este día se organizan fiestas y disfraces, al igual que los niños consiguen golosinas y chocolates a montones. Georgina Martínez, promotora cultural infantil, nos comenta que hay que establecer en nuestros niños y jóvenes la diferencia de lo que es nuestro y lo extranjero. Y que a pesar de este bombardeo que hay tan fuerte de influencia extranjera, hay un repunte hacia el valorizar lo que son nuestras culturas, lo que es nuestra cultura y nuestras tradiciones. Que es muy grande la competencia con la televisión, las caricaturas, todo lo que viene. Sin embargo, si desde casa, si desde casa los mismos padres de familia, nosotros como maestros, se les inculca la belleza que tiene México en sus tradiciones única. Las calabazas son parte del protagonismo de estas fiestas. Las familias las comparten para adornar sus reuniones de disfraces, al igual que predomina el color morado. En algunas casas de familias mexicanas también decoran sus hogares con imágenes de murciélagos, telarañas y brujas. Ese día las películas de terror pasan durante todo el día, por lo que muchas personas se reúnen para disfrutarlas o ver su favorita. Esta tradición extranjera no pasa desapercibida en México, pues muchas personas esperan con emoción dicha fiesta para sacar su lado creativo, pues se ha convertido en una fecha para la diversión. Reporto para las Noticias, Lidia Rojas